La formación no se agota en el pregrado, todo lo contrario, el primer paso. Por eso nosotros como escuela, desde que ustedes ingresan, le ofrecemos la posibilidad de intercambio, de pasantías a través de becas que postulan, le ayudamos a postular a becas y tenemos convenio de doble titulación con la Universidad Católica de Las Aires, también pueden, tenemos varios egresados desde el año 2011 que han hecho posgrado, después quedan muy motivados para hacer posgrado, una vez que en el pregrado pueden relacionarse con el resto de los otros países. La internacionalización te ayuda a ampliar tus barcos de referencia, también tus posibilidades de trabajo. Vas conociendo un trabajo social latinoamericano, incluso europeo, ya que tenemos algunas pasantías con países como España y acá en América Latina, con la Universidad de Las Aires, con el convenio de doble titulación. Hoy estamos en un mundo globalizado donde requerimos conocer qué es lo que está pasando a nivel de los otros países en la profesión del trabajo social. De allí que desde la escuela impulsamos que los estudiantes desde el pregrado se conecten con otros países, pueden ir a hacer sus prácticas y eso también les motiva a poder seguir estudios, estudios posteriores. Muchos de ellos, luego de las pasantías, han accedido a magíster, a doctorado en el extranjero.